Y este es un momento de internet. Estas personas se confundieron cuando vieron a una ballena beluga nadando hasta su bote. Se dieron cuenta de que la ballena llevaba un arnés, así que ayudaron a quitárselo. Esta ballena en particular probablemente fue entrenada por el ejército ruso. Países como los Estados Unidos y Rusia tienen una larga historia de uso de delfines y ballenas con fines militares. ¡Suscríbete al canal! Este chimpancé es lo suficientemente inteligente como para saber cómo funciona este teléfono. Este es un yunque de hierro que pesa 110 libras. Al colocarlo en una tina de mercurio líquido, el yunque termina flotando. Esta es probablemente la mejor caja de pizza jamás inventada. Esta persona sabe cómo hacer increíbles obras de arte con arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!